He he, he he Que nos ven las maquinitas El maquinas ¿Cómo a oostran un documento de libro? Ay, la espandita de viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Lo que igual no... No salía en los otros vídeos, no me acuerdo Era que esta hizo una especie de prueba de valentía Que consistía en cazar una especie de pardo gigante y bueno Supone que con eso pues ya Dejas de ser un pari y te aceptan en... En la tribu Entonces aquí entra en la tribu para hablar con las matriarcas Y descubrir su origen, que en principio ellas lo saben Pensándose a quién son sus padres y tal Bien Seguro que me dejarán entrar Te lo he dicho, Aloy Por ley cualquier niño paria puede participar en la prueba Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria Lo sé Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost Ten fe, Aloy La tribu respetará tu derecho ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando Más de la que hayas visto en un mismo lugar Corazón de madre es incomparable Allí están las grandes matriarcas El centro de la vida Nora Joya de la tierra sagrada La de tiempo La de tiempo Y te irá gustando Como yo Cuando pertenecía a la tribu ¿Alguna lección antes de entrar? No Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior Me enseñaste tú, no el exterior Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy Respuestas Pues ahí voy Estoy preparada ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy Toma Quédatelo Como recuerdo ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No 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 Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un paria Pero ya te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú Ni siquiera tienes que hablarme Este vínculo conmigo solo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres en la tribu Ya has vivido suficiente tiempo aislada No, hasta ahora no Por tu bien Debo irme donde nunca me encuentres Esto... Es un adiós ¿Qué hay de decirle? Buru buru... ¿Qué hay de decirle? Buru buru... Pues, ¿verdad? Venga, sí, ahora estamos en modo fe Ya veo Pues... Me alegro de tener esto Será... Un recuerdo tuyo... De lo que hiciste... Y de como me preparaste para este día Gracias... Gracias... Pesa bastante... Pero la cuerda es fuerte... Que la madre te bendiga, Aloy Qué metáfora... Qué símil... De sus sentimientos... Pero el lazo que los une... Es muy fuerte... Es muy fuerte... Como él se acuerde... ¿Cómo he podido hacerlo? Precisamente hoy... Tengo que concentrarme en la prueba Ah, que todavía... Que todavía no he hecho la prueba Pensé que el... Casa del... Leopardo ya era la prueba Se ve que hay algo más... Algo maus ¿Cómo? ¿Te darás la vuelta, Paria? O sufrirás... Tú decides Cómo... Valientes, apartados... Ella es bienvenida aquí Corazón de madre se abre para ti, niña Ve... Pocos Nora son tan maleducados como esos ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser, señor? Acompáñame... Llevo esperando este día... Mucho tiempo... De veras... Pero... Pero de momento... Debo dejarte... Tengo más extranjeros que proteger esta noche... ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu... Los Karya... Están observando la prueba... Y cómo odian los Nora, los Karya... ¿Karya? Pero eso es problema mío... Hablaremos luego... Mientras... Disfruta del festival... O... Bajando por el camino a la derecha... Verás a un viejo amigo impaciente por verte... Pero... Aquí no conozco a nadie... Eso mejor díselo, eh... Ya hablaremos luego... Que la diosa te proteja... ¿Qué está pasando? Yo quiero bailar... ¡Quiero bailar! Mmm... Madre... No es una hoguera... ¡Qué bien! Esto es vida... Deberíamos tener un festival todos los días... ¡Has llegado un borracho! ¡¿Como?! ¡¿Borracha? ¡¿Borracha, dices?! ¿Como? ¡Borracho mi culo! ¿Como?! ¡Borracho mi culo?! ¡Hay que dejar las penas y las preocupaciones! ¿Como?! ¿Como? ¡BAST! 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 ¿Y qué hay de balas? No, que si cojo me van a decir que no cojo. ¿Cómo? ¿Por aquí? Aloy, ven. Tengo algo para ti. Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Ya veo que no me reconoces. Claro, fue hace mucho tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Intentaste agradecérmelo. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era lo mío. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te he preparado un atuendo para este día. A tu gusto. ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada. Es mi agradecimiento por lo de hace años. Y va siendo hora. ¡Valiente Nora! ¡Superviviente Nora! ¡Cazadora silenciosa Nora! ¡Protectora Nora! ¡Cazadora silenciosa Nora! ¡Wiii! ¿Caja de muestras gratuitas? Esto es lo que tengo equipado, ¿no? ¿O no? ¡Woo! 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 ¡Me cambia el aspecto! ¡Me cambia el aspecto! ¡Wooow! 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 O sea, yo lo que tengo ahora es... Ah, Paria. Ropa de Paria fabricada con materiales de labrazo. No fue de protección adicional y no puede venderse. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Ahora... Comprar... Valiente Nora... Y los efectos de esto... Un arma de una nueva valiente cosida por Zip y remate con diseños de aloe. No fue de protección adicional, pero puede mejorarse. presucks la loncla de la tuya. ¿No? ¿Vale? 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 Bueno... Hombre, lo de los elementos... No sé... ¿Gasta o no gasta? Es que no lo sé. Bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Qué pasa? ¡Ay, Sonia! Vaya. Bueno. Te sienta perfectamente. Gracias. Gracias, Teb. Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la Logia de las Matriarcas si quieres ver a Tirsa. La reconocerás. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Khar ya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate. ¿Tres hijos? ¿Para qué quiero una Nora a tres hijos? ¡Qué desperdicio! Podrían tener un poquito más de expresividad en las caras, pero bueno. Es que el Gozoguar ha puesto el listón muy alto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Las Ketchup! Esta es mi época favorita del año. No, no, no da, no. No, 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 ya. No deberías tomar otra, ¿verdad? No, jajaja. Pues vamos, ¿dónde se metió? Tenía que traerme otra cerveza. ¡Menudo amigo! Me encantaba el festín. Lo ha hecho de menos en esta época. ¡No! Al principio, toda la vida procedía de la madre. Personas, máquinas y bestias. Todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo. ¡Que te calles! Se cansaron. A pesar de todos sus dones, querían más. Eran los infieles. Las máquinas les susurraron y prometieron ser rios. ¡Que te calles! Crear un nuevo mundo, mejor que el que les había dado la madre. Un mundo de metal. Les dijeron a los infieles que harían todo el trabajo. Los alimentarían, les darían cobijo y una vida fácil y plena. Así que, los infieles se marcharon con las máquinas. Solo los verdaderos hijos, ancestros de los Nora, se quedaron con la madre. Al principio, las máquinas cumplieron lo prometido. Construyeron ciudades grandes y terribles. Monumentos a sus pecados. Pero no sirvieron mucho tiempo a los infieles. Un rey se alzó entre las máquinas. Una máquina más poderosa que ninguna otra. El diablo metálico y los infieles terminaron sirviendo a las máquinas. El diablo metálico quería más. Quería que todos les sirvieran. Y tentó a los verdaderos hijos para que se alejaran de la madre. No acudieron. Se reunieron en las montañas para aferrarse a ella y rezaron con más devoción que nunca. El diablo metálico rugió con más fuerza que el trueno. En su furia, se enfrentó a la madre con intención de matarla. Ella lo aniquiló. Para siempre. Como sabéis, su cuerpo sin vida sigue ahí arriba. Helado, avergonzado y derrotado. Las máquinas enloquecieron por la derrota de su rey. Y sus mentes se redujeron al nivel de las bestias. Los infieles abandonaron sus ciudades. Forzados a vagar por el mundo sin los cuidados de las máquinas. Solo nosotros seguimos siendo los verdaderos hijos de la madre. Creamos esto con las manos que ella nos dio. Las máquinas deben ser cazadas. Metal que usar como chatarra, como piezas. Pero jamás adoradas. Y aún somos fieles a sus leyes, resueltos en nuestras oraciones, ¿verdad? Pues el peligro nunca acaba. Pero los infieles codician nuestra tierra sagrada. Y año tras año, la ira de las máquinas sigue creciendo. Y buscan a los niños y niñas Nora que no se portan bien. ¿Qué? ¿Hay una máquina entre nosotros? No, no. Mis viejos ojos se equivocan. Y ya está. Escuchad atentamente, pues tendréis que contarlo cuando yo no esté. Al principio, toda la vida procedía de la madre. Venga, hasta luego, me voy a carmen. Personas, máquinas y bestias. Todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo. Algunos se cansaron. ¿Cómo? No sé dónde. No sé dónde. No sé dónde. ¿Qué haces aquí? Cuidado. Haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debo comerciar con los parias del exterior. ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. Así que, la ciudad, ¿no preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿no? Lo cierto es que a veces me siento solo. Bueno, lo he reconocido. No pienses mal de mí. No te lo tendré en cuenta. Si me haces un descuento. No puedes. Es broma, Karst. Me alegra verte. No te me ablandes. Te daré mis mejores precios, prometido. No te lo tendré en cuenta. Vende lo mismo que la otra, ¿no? En fin, hora de irse. Buena suerte mañana, Aloy. De vez en cuando dan y que haces gratis. Es un poco raro. Vamos a ver. Igual puedo... ...mejorar cosas. No te lo tendré. Y ya está. Y ya está. Hace cinco años. Que la madre les perdone, porque yo no. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace dos años que estamos en paz con los Karya. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz. ¿Paz que es paz? ¡Ah! Traigo un anuncio de gratitud. ¡Asesinos y escobistas! ¡Asesinos y escobistas! ¡Rostro! ¡Eh! 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 Él es Nora, dejad esa fruta. Soy Oseramnokarja, así que hablaré claro. El decimotercer rey Sol era un asesino. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karya. Pero el decimotercer rey murió. Hace dos años. ¿Quién lo mató? El decimocuarto. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de labios del decimocuarto rey. Por favor. ¿No podéis escucharle? Gracias. Un anuncio de gratitud. Escrito de la misma mano del rey Sol Abad. Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante. Parece que es ese hombre calmo. ¿Uno de los visitantes? ¿No? ¿Dispositivo desconocido detectado? ¿Qué significa? La diosa que debe buscar a los Karya, no yo. En el pasado, débil. Es más vigoroso. Lleva un foco. Igual que el mío. ¿Has visto pasar eso? Entre vuestros valientes. Que la madre los olvide a ellos. ¿Dónde ha encontrado un foco? Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya. Supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Ah. Un fallo. ¿Olin? Trabando amistad con los locales, eh. Ahora. Ahora vuelvo. Espera. No. Hablamos luego. Tengo que irme. Vaya. Creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Eh. Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesantes? Empiezo a estar celoso. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no escarba, explora. Las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Es leal, se preocupa por su familia y sabe beber. Me cae bien, pero aparte de eso, no sé mucho más. Jamás había visto una armadura así. ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien. Cierre de anillos, protegido contra impactos, capaz de ahogar a un diente cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del Rey Sol, tanto contra hombres como contra máquinas. Podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú. Con ese metal ralentizándote, lo dudo. Sí, no sé yo. A mí me parece que estaría bastante igualado. Creía que tu amigo iba a recibir...